Luna llena de noviembre que se eleva por mi vientre Nace desde las entrañas, este canto a mis hermanas La poesía acompaña mi vida desde, no sé Este silencio, mar de mi voz Selva sombría Viento veloz Y hoy canto para mí Vrizna de hierba Deseo ser Surco y semillas He de nacer Yo canto para mí Sueña la noche Su amanecer Busco ternura Al florecer Busco ternura Busco ternura Busco ternura